¡El universo de cristal! Hola a todos, familia de Venga la Alegría. Bonito fin de semana para ustedes. Espero estén relajados, descansando, para que presten atención porque les voy a presentar nueve datos curiosos de la belleza. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, comencemos. Número uno. ¿Sabían que el primer barniz de uñas, pintauñas o esmalte fue creado en China 3.000 años antes de Cristo? Hace un buen. Número dos. Las mujeres comenzaron a rasurarse las axilas en 1915 después de ver a una modelo posando en un anuncio publicitario. Número tres. Se dice, y eso cuenta la historia, que Cleopatra bañaba sus botas con perfume para que todo mundo se diera cuenta de que ella había llegado. Dejando güey. Número cuatro. El primer desodorante surgió en 1889. Eso me hace preguntarme, ¿cómo olían antes? Número cinco. Antes de la existencia del famoso blush, que es este que utilizamos para la mejilla, las mujeres lo que hacían era pellizcarse los cachetitos para mantener un tono rosado. Número seis. Se dice que en la antigüedad lo bello era mantener una piel pálida. Por eso, muchas personas buscaban sanguijuelas, se las ponían para que lo chuparan por completo y se quedaran blancos. Ay, no, qué dolor. Número siete. ¿Sabías que los egipcios fueron los primeros en maquillarse? Hombres y mujeres. Número ocho. Antes las personas consideraban las pecas como un defecto. A mí me encanta, no sé por qué hacían eso, pero buscaban remedios como la ceniza de caracol y la grasa de cocodrilo. Imagínense para conseguirlo. Y número nueve. ¿Sabías que tomar mucha agua le da un brillo instantáneo a tu rostro? Ah, ¿verdad? Para todos aquellos que no toman agua, váyanse corriendo por sus litros y verán un cambio radical en su carita. Y bueno, familia, estos fueron algunos datos curiosos de belleza que espero algunos pongan en práctica y otros no. Cualquier duda que tengan, ya lo saben, escríbanme a mis redes sociales, cristal, silba, guión, bajo. Les mando un besote grande. Hasta la próxima. Bye, bye.